Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal como hacer el día de hoy vamos a abordar un tema muy práctico y conveniente el cual será como conectar tu impresora vía wifi para imprimir sin cables así que si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos conectar tu impresora a una red wifi te da la libertad de imprimir desde cualquier lugar de tu casa u oficina sin necesidad de algún cable a lo largo de este vídeo te mostraremos cómo configurar tu impresora para que puedas empezar a imprimir de manera inalámbrica lo primero será la preparación de la impresora y para ello nos vamos a asegurar de que tu impresora esté encendida y lista para conectarse revisa el manual de usuario para verificar que sea compatible con la impresión a través del wifi muchas impresoras modernas tienen una pantalla táctil o de botones que te permite acceder al menú de configuración el paso 2 es la conexión a la red wifi debemos acceder al menú de configuración para ello ve al menú de la impresora y selecciona la opción red o configuración de red y buscar redes wifi disponibles elige la opción para buscar redes wifi y selecciona la red de tu preferencia ahora introduce la contraseña de tu red wifi utilizando el teclado de la impresora asegúrate de que sea correcta para evitar errores de conexión una vez hayas ingresado esta contraseña la impresora intentará conectarse a esta red si la conexión es exitosa recibirás una confirmación en la pantalla ahora bien el siguiente paso es la configuración de tu dispositivo en tu computadora o en tu dispositivo móvil en tu tablet asegúrate de tener instalados los controladores de la impresora puedes descargarlos desde el sitio web del fabricante si no los tienes ahora debes agregar una impresora en tu computadora ve a configuración dispositivos impresoras y escáneres tu impresora debería aparecer en la lista de dispositivos disponibles así que selecciónala y sigue las instrucciones para poder añadirla si deseas que esta impresora sea la predeterminada entonces selecciona esta opción durante la configuración el paso número 4 es realizar una prueba de impresión para ello podemos abrir cualquier documento que tengas allí puede ser en tu computadora en tu dispositivo móvil y seleccionar la opción de imprimir asegúrate de seleccionar la impresora wifi como destino de impresión una vez enviado el documento entonces verifica que se imprima correctamente bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo pero si este fue de gran utilidad para ti no olvides regalarnos un like suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima